Fue un futbolista fuera de serie y como respetando la vieja tradición, cancha de tierra y mil reprimendas por darle tanto a la pelota. Siempre armábamos recoches, jugábamos un rato en la cancha, otro rato en la calle, otro rato íbamos a jugar a otra cuadra, era así. Lo que sí hice fue jugar descalzo, no sé, nunca me llamó la atención, siempre dan mis zapatillas, me gané, como se dice en Colombia, en Cali, pelas, por acabar zapatillas, por acabar ropa, pero eso es lo que yo sentí, eso es lo que he sentido siempre. Es un sentimiento, el fútbol para mí es un sentimiento. Su madre, fundamental para elegir el camino del fútbol, con cambio radical incluido, él no rompas más las zapatillas, no juegues más al fútbol, terminó siendo el empujón final a la cancha. Nunca le pregunté por qué cambió de parecer si antes ella de pronto no permitía que uno dañara los zapatos, que acabara con la ropa. Los primeros zapatos de fútbol que yo tuve, prestados, ella me los consiguió, ella fue y los consiguió para poder jugar un partido. Entonces, en el fondo, de pronto le gustaba o quería, pero no quería hacérmelo saber tampoco. Sí compraba los periódicos y los leía en la calle, pero nunca, nunca fue a la cancha, no le gustaba, no, no, no. De pronto, por eso, ese temor de que tuviera uno una mala tarde o de pronto un impase o una lesión, entonces no quería vivirlo en carne propia. Cuanto mejor leía la prensa o escuchaba la radio. En el fútbol yo fui privilegiado. Cuando yo llegué al Cali, a los dos días de yo haber llegado al Cali, me inscriben a Copa Libertadores. Yo llegué de una vez con el equipo profesional, que allá era un proceso porque eran siete, ocho extranjeros, y más en la posición que uno jugaba. En el año 81 habían siete extranjeros en el Cali, jugaban cuatro, cinco, y uno no podía jugar, pero tuve la oportunidad de jugar, de meterme en ese grupo, teniendo 18 años. En un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Antes de yo jugar fútbol profesional, yo pensaba tener un buen trabajo para ir a ver el Mundial del 86, que se iba a hacer en Colombia, que después Colombia la entregó y se lo dio a México. Esa era una ilusión mía, ir a ver jugar fútbol. En el año 86, o sea que en el año 86 iba yo a tener 23 años, más o menos, sí, 23 años. Y que me dé Dios la oportunidad de jugar el Mundial del 90, sin pensarlo, sin buscarlo, sin darme contra las paredes, sino que algo que fue llegando a medida que iba jugando. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, un recuerdo entrometido. ¿Qué le puedo cambiar yo al fútbol? Lo que yo viví, nada, yo le doy gracias a Dios por lo que viví, porque conseguí cosas que cuando empecé mi carrera nunca pensé que las iba a vivir. Si de pronto hubiese querido que las oportunidades que tuve para jugar en el fútbol del exterior, me las hubieran dado. De pronto fui muy tranquilo, muy... Creí mucho en la gente y por eso no fui a jugar muchos más años en Europa, porque tuve muchas ofertas, muchas posibilidades. Hablar con vicepresidentes de clubes, gente que vino desde Italia a hablar conmigo en el Hotel Intercontinental para irme a la Lazio, hablar con el vicepresidente de la Arsenal cuando jugamos en Wembley, hablar con la gente de Montpellier cuando Carlos se fue, hablar con Menotti para irme a Peñarol, hablar con Juanito que en paz descanse en Estados Unidos para irme a España. Todo eso que de pronto tuve la oportunidad de vivirlo antes y uno creía que eso se iba a seguir presentando. Y yo, bueno, esto se va a seguir presentando, ¿entendés? Si ellos no quieren venderme todavía, bueno, esperemos. Eso sí me hubiese gustado haberlo podido vivir más. Pero el resto de todo lo que vive el fútbol, yo tuve la oportunidad de jugar Copas Américas, Copas Libertadores, viajar por el mundo, jugar mundial. Y lo otro que es muy importante para mí es la familia. Es algo que lo viví con mi esposa, que gracias a Dios a ella la conocí cuando yo tenía 15 años, más o menos. Y yo a cumplir 45 años y sigo con ella, y nos disfrutamos igual, nos queremos igual, nos respetamos igual, y yo la sigo amando. Y la relación que tengo con ella es muy linda, porque yo no creo en eso, que va pasando el tiempo y la moza va perdiendo, no. Para mí mi esposa sigue siendo mi novia, sigue siendo lo máximo para mí.